Estudiantes y padres de familia participaron en la sesión informativa para promover la reflexión sobre el propósito y proceso de la movilidad académica que se desarrolla como parte de la estrategia de internacionalización de la Universidad de Colima. En esta ocasión 140 estudiantes de distintas carreras se preparan para realizar su estancia académica en la generación 2019. Genoveva Amador Fierro es directora general de relaciones internacionales y cooperación académica mencionó que a través del intercambio la casa de estudios busca que sus alumnos obtengan aprendizaje cultural y se desempeñen como profesionistas competitivos y de calidad. La sesión tuvo por objetivo que conjuntamente padres e hijos reflexionen sobre esta decisión voluntaria de realizar durante un semestre o un año parte de sus estudios en una institución dentro o fuera del país. Para esta convocatoria participan 43 universidades extranjeras de países como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra y Japón.